¿Se escucha? Vamos a ver Porque en las grabaciones cuando Antes hacía videos no se escuchaba el juego Ni siquiera cuando yo estaba grabando Ahora si se escucha Gracias Ahora podría ser un poquito bien Ahora voy a buscar, bibliotecarlo De cómo activar el micrófono De que el motor pueda acceder a nada Y todo para buscar cómo poder activar el micrófono Si exclusivamente tienen opciones y la termina Muchas gracias, mami Ahora los videos serán más interesantes Porque a ver si tendrán sonido Y sonido propio Gracias, mami Ahora los videos serán más interesantes De que el motor pueda acceder a nada ¡Suscríbete al canal!